El segmento es presentado por Russo Tires, excelente atención al mejor precio. Tu inversión en Miami y Orlando en manos de la experiencia con 17 años en el campo inmobiliario de la Florida. El profesor Julio Castro, profesor de la Universidad Central de Venezuela, además infectólogo, profesor del Instituto de Medicina Tropical de esa casa de estudios, nos ha descrito un panorama que rompe todos los récords negativos desde el punto de vista sanitario en Venezuela, pero además porque a la dictadura no le importa, no le importó dejar sin medicinas, dejar sin vacunas a miles de venezolanos. Esto que tenemos el día de hoy en epidemias, en pacientes con alguna condición crónica de salud, en gravedad, perdiendo sus trasplantes de órgano, en peligro de muerte, no hubiera ocurrido si ellos hubieran tenido acceso a las medicinas y en el caso de las epidemias, si hubieran recibido su vacuna a tiempo. Profesor, ¿qué podemos hacer en este momento? ¿Qué pueden hacer ustedes desde Venezuela? Usted, quien es un experto, tiene toda esta información sobre la mesa, está absolutamente consciente del horror. ¿Qué puede hacer usted desde allí si no cuenta con la asistencia del Estado? Fíjate, Carla, creo que tenemos varias responsabilidades, los que estamos aquí y los que están afuera también. La primera de ellas es, tenemos que documentar esto para que no vuelva a pasar más nunca. Yo creo que es una de las responsabilidades fundamentales de quienes estamos aquí porque los pueblos olvidan al final y creo que tiene que quedar suficientemente claro para nuestros hijos, nuestros nietos, el impacto que este régimen ha tenido en la salud venezolana y en todos los ámbitos, pero en particular que es lo nuestro en el sector salud. Creo que es un elemento fundamental. Creo que un segundo elemento implica un aprendizaje de lo que está pasando. De esas cosas malas tenemos que aprender, tenemos que aprender que es hacer medicina en una situación como esta de guerra, donde no hay medicamentos, no hay antibióticos, etcétera, etcétera. Y tenemos que, de alguna manera, entender que tenemos la obligación de generar una propuesta de salud para una Venezuela diferente. Eso es fundamental y eso es una deuda que tenemos con la gente en Venezuela y ahí tenemos una deuda los que estamos en el mundo académico, los que están en el mundo político, los que están en el mundo de la asistencia, los que están en el mundo de la educación, etcétera, etcétera, porque tenemos que pintarle al país, o tenemos que pensarlo entre todos, cuál es la Venezuela, cuáles son los hospitales que yo quiero en Venezuela para los próximos 30 años. Qué es lo que yo quiero para mí cuando sea un viejito y tenga que asistirme la asistencia pública o qué es lo que necesita mi hijo o mi nieto cuando los tenga en términos de vacuna. Esa estructura nosotros tenemos que plantearla al país, tenemos que plasmarla, tenemos que escribirla, tenemos que discutirla y tenemos que comprometer a los políticos, a todos, a que eso se va a mantener como un centro del eje de una Venezuela diferente a la que tenemos. Y otro elemento fundamental es que nosotros tenemos que ser la voz de aquellos que no tienen voz. Así es. De los pacientes que no pueden hablar, de los que no pueden salir a protestar las calles, de los que no pueden hablar con autoridades internacionales. Hace poco, al mediodía, hablaba con un representante del alto comisionado de los derechos humanos en Ginebra, expresándole lo mismo que te estoy diciendo hoy. Tenemos que hacer salir nuestra voz fuera a Venezuela, dentro de Venezuela, organizaciones internacionales, organizaciones de derechos humanos, porque esto es una violación flagrante a un derecho humano que está en la Constitución y está en los derechos humanos básicos a nivel mundial, que es el derecho a la salud. Es inaceptable que pidan el carnet de la patria para poner una vacuna para darte un medicamento y eso es algo que te pasa en Venezuela todos los días. Cuando tú le explicas esto a un agente de derechos humanos en Ginebra, bueno, no lo entiende, pero tenemos el deber de decirlo. Y creo que la gente que está afuera, apoyar en lo que pueda, a veces nos parece o les parece que mandar unos medicamentos para ayudar a un paciente es poquito, y no es poquito, ayudar a una persona en lo que sea, es mucho, es todo para ese paciente. Y replicar la vocería con nuestros amigos, con nuestros amigos influyentes en otros países, soportar a los que están dentro, a los que estamos dentro, que no la estamos pasando bien. O sea que todos en nuestro ámbito tenemos algunas responsabilidades para esa Venezuela diferente que queremos. Así es, profesor, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa, esperamos tenerlo en una próxima ocasión con noticias más felices. Ese es nuestro mayor anero, el deseo de nuestro corazón. Julio Castro es infectólogo, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Al regreso de esta pausa vamos a escuchar mucho más, pero antes los vamos a dejar con un mensaje muy importante para quienes tienen deudas en este país, para quienes no saben qué hacer con ellas, escúchenlos. Siempre me he preguntado por qué una persona con excelente crédito aplica para un préstamo y se lo niegan. Aquí tenemos a Luis de Deuda Cero, del programa Deuda Cero, para que nos cuente por qué pasa esto. Una persona que tenga un espectacular score aplica y entonces le dicen que no. ¿Cómo puede pasar eso? Bienvenido. Muchas gracias, Carla. Mira, no es la única variable el tener buen crédito para poder aprobar a nuevos créditos. Realmente hay una medición entre si puedes pagar ese nuevo crédito o no. Y muchas veces, aunque tú tengas un gran crédito, 700, 720 puntos, tus deudas están generando una presión negativa sobre tu flujo de caja, lo cual te descalifica para cualquier nuevo crédito. Porque son mayores de lo que es tu capacidad. Exactamente. Si tú no tienes la capacidad de pago, pues obviamente nadie se va a arriesgar a darte más crédito, aunque tu score de crédito sea muy bueno. ¿Podemos ver un ejemplo? Claro que sí. Para evitar eso, lo que hay que hacer es eliminar la deuda. Y la eliminación de la deuda viene a través de un proceso de negociación. Y en el ejemplo que vemos en pantalla, una familia con una deuda de 28 mil dólares, logramos un perdón de 69%, lo cual implica que con solamente 8 mil dólares, puede eliminar su deuda y rehabilitar su crédito de una forma rápida y eficiente, para entonces sí poder aplicar y pagar sus créditos o sus deudas más rápidamente. Perfecto. Tengo que decirte algo. Una persona vio el programa, fue a la oficina de ustedes y quedó súper feliz. Pero además lo que me habla de la absoluta honestidad del equipo del programa Deuda Cero, es que ustedes decidieron no aceptarlo como cliente, porque él ya estaba siendo asesorado por otra compañía. Y ustedes le dijeron, no, pero está todo bien. Haz los pasos que estás haciendo. Es decir, eso habla mucho de la transparencia del trabajo de ustedes, porque en lugar de robarle a un cliente, lo que quisieron es que él estuviera en la mejor condición posible. Nuestro objetivo es solucionar un problema. Y si el cliente tiene o ya tomó los pasos necesarios para solucionarlo, nosotros no tenemos por qué intervenir ese camino. Hay que dejarlo para que continúe, sobre todo si es una compañía que estaba calificada, como seguramente era el caso de esa persona. Llamen a la gente del programa Deuda Cero, allí los va a atender Luis y todo ese equipo. Este segmento fue una presentación de Russo Tires. Excelente atención al mejor precio. Tu inversión en Miami y Orlando en manos de la experiencia con 17 años en el campo inmobiliario de la Florida. Buenas noches.